Es algo que de verdad, estamos absolutamente convencidos de que va a ser una ruina para la hostelería. Si en un momento determinado esto llegara a llevarse a cabo tal como se plantea. Pero la ministra de Sanidad no les ha dicho cuándo quiere esto. Bueno, nosotros sabemos que ella ya ha dirigido, pero lo sabemos no por ellas. Porque nosotros hablamos a las cinco semanas y hace cinco semanas ella nos dijo que no tenía ni el anteproyecto. Y que lo que quería hacer es una vez con un anteproyecto reunirse con los grupos parlamentarios. Es lo lógico, es una ley que tienen que modificarla desde el Parlamento. Y eso es lo que creo que está haciendo ahora. De hecho sé que sabemos que ya se han dirigido a los grupos parlamentarios para intentar coordinar entrevistas. Pero hasta ahí salen. Pues esta respuesta sería la misma si no estuvieramos en crisis, me refiero. Bueno, si la situación económica en España fuera un poquito mejor, bueno, se lo verá bien. Vamos a ver, nosotros si hay pérdidas en hostelería es igual que sean en crisis y que no sean en crisis. Ahora además, además no es sobre mojada. O sea, si sería inoportuna en cualquier momento una ley como la que se pretende, en nuestra opinión, ahora es que casi casi es suicida en este momento. Y especialmente para el segmento de los bares. Los miles y miles y miles de bares que hay en España. ¿Y tenemos algún dato de cómo ha afectado la crisis al sector de la hostelería? Yo creo que en la documentación tienen el promedio que estamos... Ahí hay, bueno, eventualmente además nosotros pueden entrar a nuestra página web y ahí hacemos unos estudios prácticamente de carácter mensual. Bueno, pero por ir a términos globales, la hostelería este año 2009 ha bajado alrededor de un 9% en general. Pero hay subsectores que han incrementado las ventas y otros, como por ejemplo el subsector de bares y el de ocio nocturno, han tenido bajadas de alrededor del 25%. El ocio nocturno en concreto, aquí está el presidente nacional del nocturno, el 27%. Por aquí, hay un argumento que parece que no han contestado, que es uno que hace sanidad, de que el tabaquismo pasivo provoca 1.400 o 1.500 muertes anuales. ¿Qué se importa? Si no es un argumento fuerte para que no se deje, no se permita fumar en los bares. Vamos a ver, las personas que fuman no fuman por ir a los bares. Los bares es un sitio a donde van. Y como he dicho, son locales, privados, particulares, que están pagados por nuestro dinero. Y hay una oferta que no existía antes de la ley, de un porcentaje de zonas para no fumar. ¿En el caso de los trabajadores? En el caso de los trabajadores ya lo he explicado. Yo lo que he dicho es que hasta hoy, hasta el día de hoy, ese problema no se nos ha presentado por parte de los trabajadores. Nosotros pensamos que el tema de los trabajadores es algo que entre sindicatos y los patronales tenemos que regular por convenio como lo venimos haciendo hasta ahora. Y por otra parte, nosotros decimos, no ponemos en la misma balanza, como decía, el tema de salud y el económico. Lo tenemos muy claro. Pero, desde luego, tendremos que buscar un camino para que se encuentre una ruta consensuada que poco a poco vayamos en la dirección correcta que todos decimos. He puesto el ejemplo de la circulación y he puesto un ejemplo más. En cualquier caso, en cualquier caso, también es algo importante, creo que también lo he dicho, el 41,7% de los locales de restauración no tienen asalariados. El 41,7%. Desde luego, pues la atención que, evidentemente, se debe a los trabajadores no puede llevarse al extremo de, como sería el caso de este, de arruinar a los autónomos para los que nosotros desde aquí reclamamos el derecho a trabajar en esas zonas, sobre todo cuando de eso depende su propio negocio.